Bien, vamos a hacer ahora el signo de Leo, general, más de 50, y el número. El color también. Y empezamos ahora con Leo, pero en general. Vamos a ver. Para este 2022, ¿cómo viene Leo en el amor, en su casa, en su vida? ¿Cómo va a pasar para los signos de Leo en el año 2022? Leo, general, ¿cómo viene? Leo. Y que no se ha suscrito, que se suscriba. Que toque dos veces la campanita para que le lleguen las notificaciones mías. Y que comparta. Muchas gracias. Y ahora, para que tenga consulta conmigo, tiene que llamar a más 1-956-202-5993. Ahí Madrina Ochoa le va a decir a ustedes el horario, el día, que esté desocupado y que venga y lo puede sacarla. También va a venir Madrina Ochoa para decirles a ustedes unos voces muy buenos para que puedan romper la brujería y para la buena suerte, oíste, corazón. Así que, ten pendiente para que cuando lo demos, lo oigas, oíste. Bueno, empezamos con los Leo. Los Leo tienen la rienda de su vida. Viene un éxito antes esperado. También dice que viene Irede, seprupe viento, viene abundancia. También dice que sale algo como que estás enamorada, enamorado. Y dice que tienes que soltar el pasado. Ese pasado suéltalo para que tú llegas al presente. Y puedas como hacer en tu vida algo que tú quieres hacer y no has podido hacer. También llega una fiestecita y dice también como que estás muy frío, muy fría con tu relación. Ya sea de familia, de madre, de padre, quien sea. Está fría. Vamos a ver qué pasa con los Leo en este año 2022. Vamos a ver. ¿Qué pasa en el amor de su casa, su vida, su trabajo? Bueno, viene propuesta para ti. ¿Hay alguna preocupación contigo? Estás como si estuviera entre la espada y la pared. Tienes que tomar decisiones. Viene avanzando algo muy bueno para ti. También hay propuestas o hay un reto. Propuesta de amor y de trabajo. O vas a cerrar el ciclo. Y viene alguien, algo rápido para ti. Vienen papeles, regales. También te vas a empoderar para hacer algo que no has podido hacer. También como que te han dejado solo o sola. Dice que viene sorpresa y aparte de la sorpresa, viene abundancia. Qué bueno. También dice que tu corazón, como manda una persona, ya tu corazón no tiene alguien. Dice que te sientes atrapada o atrapado. por esa persona. Y posible haya una pelea con alguien. O hayas peleado con alguien. Sale que hay ilusiones que quieres como sacar adelante, ¿no? Dice que leas bien los papeles. leas bien los papeles que te pueden te pueden hacer trampa. Antes de firmarlo, tienes que leerlo bien, perfecto. Y dice que como que estás pensando algo detalladamente. también piensa que tu familia no te quiere. Te sientes menos. Y estás como cansado, cansada de lo mismo, con lo mismo. De mentiras y engaños. Dice que como que tú dijiste es algo mal, ¿no? Y a alguien no le gustó. Viene un nuevo comienzo. Con una persona que es aventurera o aventurero. Una persona que de buen corazón. Es humilde, pero es de buen corazón. eso es lo que hace falta. Y sale también como que vas a hacer negocio, vas a agrandar el negocio. Dice que alguien que está lejos de ti quiere que regrese a ti. va a haber cambios. Cambio bien grande, cambios para tu vida. Y manifestaciones también. Todavía no ha terminado para hacer completamente la transformación. El cambio. Tienes que cuidarte de los robos. No prestes dinero porque no te lo van a devolver. Viene un nuevo inicio con mucha pasión. Estás como con un retiro espiritual a ver qué vas a hacer al respecto. Y viene en inicio nuevos giros de suerte. También viene una persona que posible sea vecinos de libra. Aquí hay una persona casada o casado. Estás ahorrando dinero. y tienes que cuidarte en lo que es comer. Están haciendo mucha brujería pero comía. Que la dan comida. Te la dan en comida y te van a poner el estómago bien mal. bueno, tú estás como intranquilo, intranquila porque sabes que esta persona no va a venir. Y también te van a ver muchas trampas en los negocios que tú tengas. No hagas negocio por ahora. aquí sale como un alejamiento, ¿no? Es como si te aquí sale también un negocio un negocio próspero pero no te asocies con nadie porque va a haber trampa. Dice que estás lamentando arrepintiéndote de algo también hay alguien que te está observando hay alguien que o quiere estar contigo o tú observas a alguien o alguien te observa a ti posiblemente alrededor de tu casa o pasen en un carro alguien te está vigilando para donde tú vas y donde vienes cuando sales cuando entras vamos a ver también sale que tu vida está como en un desbalance no está como tiene que estar está como un paso para atrás para adelante y dos para atrás también dice que viene una transformación dice una transformación que va que va a transformar a ti o a tu vida una de las dos aquí sale como que alguien aquí sale como que alguien se va a meter en tu relación o tú te vas a meter en la relación de alguien uno de los dos sale que es estás como muy herido por algo que terminó pero aquí hay propósitos para ti todavía tienen una conversación dice que alguien como que te va a conquistar también puedes traer buenas noticias te pueden llegar buenas noticias también vas a hacer un logro aquí aquí también sale como como que aquí te va a pedirle disculpas ¿no? posible te pidas disculpas o posible te le pides disculpas a alguien también tienes que escoger tienes que hacer una toma de decisión para la leona hay un hombre casado dice que hay mucho sufrimiento mucho desvelo deprimición hay soledad hay soledad también tienen mucha pena por algo por algo que como que los está consumiendo ¿no? esa persona casada tiene verdaderos sentimientos por ti Leo y también te va a traer luz paz tranquilidad y de desenvolvimiento está luchando mucho por olvidar algo pero por tener algo también y aquí hay sentimientos ocultos por alguien y y se va a saber una verdad o se va a saber esa verdad que hay un sentimiento oculto hay como habladurías alguien se va no sé si es de la relación o se va dice también que bien mira ser un amor muy bonito un amor verdadero un amor de amas gemelas pero para que llegue ese amor para que ese amor se desarrolle tiene que soltar el pasado viene un juicio a favor tuyo puede tener como una una relación posible tengas una relación bien larga y como que si tú tuvieras un juicio lo vas a ganar vamos a ver vamos a ver que seguir para los leos vamos a seguir pero con leo en general vamos a ver leo en este año 2021 bueno leo tú estás esperando algo que se te ha demorado estás luchando por algo vamos a ver por qué leo está luchando dice para sentirte pleno o plena para sentirte a gusto no pero para todo eso tienes que soltar cosas que están haciéndote carga en tu vida para que tengas una nueva visión una nueva vida leo en general dice acá que te mires hacia adentro de ti que como que estás enfermo como que estás enferma yo supongo que sea del alma algo así pero aquí vas a renacer algo va a pasar en tu vida que vas a renacer después de ese agotamiento te van a arreglar los problemas vienen los tres gustudos de vidas pasadas de todo de atrás de Andilanga dice que si estás esperando para hacer algo lo puedes hacer ya aquellas son las horas también estás como reverde ¿no? has cambiado estás como reverde y no quieres ahí posiblemente te te pongas aparte ¿no? como que no quieres hablar mucho porque tú te has dado cuenta de muchas cosas lo primero que tienes que hacer es irte de donde vives eso ahí de donde tú vives tú te sientes muy mal bien mal ¿sí? tienes la veinte cargada el día entero ya no puedes más con con tu mente ¿no? en tu cerebro hay muchas personas que se quieren hacer los cabritos y no me pares aquí no hay nada de cabritos aquí lo que hay son lo que hay personas que conviven contigo mismo contigo misma pueden ser también amigos que son o amigas que son vaya que vienen bastante a tu casa o algo así aquí hay mucha envidia dice que vas a experimentar algo y también dice que que tienes mucha soledad bastante soledad en lo que es tu vida pero con toda soledad viene tu éxito corazón ha venido un poco de espacio pero ya lo tienes dice que hay miedo a hacer algo pero aquí dice oye tu voz interior lo que diga tu voz interior es lo que tú tienes que hacer tienes un estrés vaya fuertísimo pero el aje de tu guarda tu muerto tu guía va a romper todos los obstáculos todo 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 lo que te están poniendo ahí ahí me entiende para que tú caigas y cuando tú caigas entonces ya acabé con esa persona y no me parece porque no nos damos por vencida así como así ni brujería ni nada aquí sale que tu ajed de la guardia va a romper todo obstáculo que te han puesto en tu camino y posiblemente termine por hacer como algo que tú quieres no y hagas algo nuevo en tu vida para que como para darte vida para darte crecimiento en lo que es la vida estás como muy triste muy deprimida como que las personas no 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 te creen no te comprenden hay veces que sueñas cosas malas bien malas y viene acá como alguien o ya está posible como alguien como tu alma gemela como salió la tirada exactamente vas a tener un cambio los sueños que tú has pensado posiblemente porque aquí sale como que sueñas con alguien sueñas con alguien que que también sueña contigo aquí viene como toda aquella persona que se inmigrulló haciéndote daño lo va a pagar hoy posiblemente lo encierren o la encierren en un manicomio la veo que va a perder la cabeza o lo veo que va a perder la cabeza puede ser hembro o varón porque porque es mucha lucha mucha lucha mucha lucha y aquí sale que tienes alguien tiene una como una culpa posiblemente como la gente te te culpan de algo como que se sacuden de responsabilidad y te están echando a ti también tiene los nervios bastante malos te siente como vacío vacía pero esa transformación te va a llegar va a llegar esa transformación por cuenta de tu ego de tus muertos te van a ayudar mucho lo que empieces termínalo para que termine las cosas malas contigo también y vas a tener bastantes oportunidades para que sepas bastantes oportunidades en lo que es el trabajo posible en el amor y como que tienes que soltar carga carga que tú mismo o tú misma te la has puesto encima de ti hoy vamos a ver ahora para los más de 50 años acuérdate de suscribirse tocar la campanita dos veces compartir y regalame tu like muchas gracias mi vida para consultas para mí tienes que llamar a más 1 956 202 5993 ahora empezamos con los de más de 50 años leo los leos de más de 50 años que pasa bueno leo aquí sale un juicio que va a ser a tu favor aquí sale como que te critican pero viene avance para ti avance y propuesta también dice que tienes que soltar las cargas del pasado para que tu presente se haga más bonito porque aquí hay un amor bien bonito para ti y posible de ese amor haya una conversación también hay alguien como que está arrepentido arrepentida desconcertado está como triste como deprimido deprimida aquí sale un hombre casado y sale un hombre casado criegueño y sale más de 50 años y sale una persona de color de piel blanca o blanco también viene como si alguien se haya metido en tu relación o tú te metiste en la relación de alguien vamos a ver estás pensando mucho algo te tiene bien preocupado preocupado dice que vas a como vienen logros viene alguien a conquistarte o tú vas a conquistar a alguien vienen buenas noticias aquí sale que posiblemente tú tengas una una pelea con alguien porque aquí sale que te vas de donde vives te vas a hacer trabajo te vas a trabajar sale un viaje con éxito sale un nuevo inicio con una persona de buen corazón y se estás reuniendo aquí sale como un leo para las leonas de más de 50 y sale que tu corazón ya lo tiene otro o la típulo tiene otra puede ser imbró varón se ve muy triste como desconcertado como que ya no le importa ni una cosa ni la otra la fría relación dice que algo terminó y hay como mucho mucho dolor aquí viene un amor muy bonito pero en ese amor muy bonito hay una persona que está casada o casado vienen papeles legales viene un cambio dice que alguien te encuentra muy bonito muy bonita y también tu vida se está en un desbalance que no está todavía equilibradamente todavía viene una transformación bien grande a tu vida y no te vas a sacrificar por más nadie dice que viene luz prosperidad si abundancia viene amor wow sale tauro también sale una relación duradera sale que se van a enamorar o están están enamorados alguien se va de una relación de un trabajo de algún lugar y tiene un problema una pelea también viene un nuevo comienzo la justicia divina va a ayudar para ese nuevo comienzo cuidado con los robos algo rápido viene a tu vida y sueltas el pasado es una conversación bien tranquila y coge la rinda de tu vida porque hubiera un éxito antes esperado también dice que estás deprimida deprimido no duermes te preocupa algo dice que hay un pasado hay un pasado que puede ser que retorne vamos a ver ahora el orilla que quiere que te está radiando en esta semana vamos a ver oh wow ocho maravilla bueno aprovechate ahora con el amor aprovechate que esa señora es la que dice aquí es que mande bule en el amor vamos a ver buenísimas tardes a todos los suscriptores por aquí madrina ocho con ustedes tengo el placer hoy les vamos a dar unas dos obras una con el lengua y otra con oshun para abrir los caminos muchas personas me escriben por el privado que están tronchados que la suerte está mal bueno van a hacer esto primero vamos a hacer vamos a ponerle una ofrenda a el lengua los que tengan el lengua pues la ponen y los que no tengan el lengua la van a poner detrás de la puerta en un platico blanco vamos a agarrar tres guayabas ok tres guayabas el que tenga manteca de corojo le va a poner y el que no no le pone nada tres guayabas la vamos a poner por tres días en un platico con una vela y vamos a pedirle a el lengua que así mismo el lengua abra los caminos que así mismo el lengua haga que venga el dinero el trabajo que venga el iré que venga la buena suerte que se abran las puertas de estas 121 puertas que él tiene que se abra una para la suerte para el amor y para el iré estas tres guayabas durante estos tres días nos vamos a limpiar con ellas a los tres días estas tres guayabas se van a llevar para la esquina de un lugar próspero cuando hablo de un lugar próspero estoy hablando de un banco de una tienda grande de un mall en un lugar donde haya mucho dinero y junto con las tres guayabas los vamos a dejar en la esquina tres centavos ok esa es la obra que quiero que pongan para lengua es algo bien sencillo es algo bien sencillo pero muy 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 bueno entonces conochum algo sencillo también quiero que agarren un plato blanco que compren harina de maíz harina de maíz amarilla harina seca esta harina vamos a echar unos seis puñaditos en el plato lo vamos a abrir y le vamos a poner miel con dos velas amarillas le vamos a pedir a Ochum no hay que ponerla en el piso se pone en alto vamos a pedirle a Ochum durante cinco días que venga el iré que venga el dinero que venga el amor que vengan nuevas oportunidades de trabajo y que vengan nuevas oportunidades en la vida como tal a los cinco días perdón durante los cinco días vamos a ir agarrando un puñadito del plato y lo vamos a poner en un cubo de agua y con esa agua nos vamos a bañar primero te bañas normal agua jabón después agua limpia y luego vas a agarrar un puñadito de la miel con la harina y la vas a poner en un cubo de agua y con esa agua te vas a bañar y así te vas a quedar hasta el otro día el último día vas a poner todo lo que quede en el plato ok por cinco días le vamos a pedir a rogar a Oshun que venga la suerte que venga el iré que venga el amor y bueno me dejan en los comentarios cómo les va eso era todo gracias también quiero recordarles el número para hacer las consultas privadas por el whatsapp es el signo de más 1 956 202 5993 la mayoría de las personas que me hablan por consulta y se miran quiero decirles algo cuando les sale la brujería nosotras somos santera nosotras somos palera nosotras podemos quitarle la brujería lo que tienen que hacer es pedir una consulta con papá Francisco para quitarse la brujería ok bendiciones a todos bueno los núcleos de la suerte son 34 13 62 el 5 el 11 y el 43 también el color anaranjado dice que es para que te dé más tranquilidad y que para para que tengas la cabeza más asentada porque estás como estresada estresado o algo quieres hacer que no se te da estás luchando por algo ahí hay que no se te ha dado todavía tonto se anaranjado a ver qué pasa con eso oíste corazón besos para todos de la semana que viene y bendiciones